Sin embargo, yo quisiera cambiarte un poquito el tema porque quiero que hablemos de algo que nos tiene muy ilusionados porque desde ayer sabemos que el Señor de los Cielos regresa a Telemundo para el 2023 y sabemos que tú juegas un papel muy importante para el Señor de los Cielos. Sí, pues sigo ahí con muchísimo gusto de Doña Alba. No voy a decir cómo aparezco, pero ahí aparezco. Y es un placer estar otra vez con todo el equipo, con Rafael, con Carmen. No, está increíble. Yo estoy muy emocionada. Doña Alba, ¿no? Doña Alba, sí. Que es muy reconocida y guapísima, obviamente, porque ahí están los genes del Señor de los Cielos. Claro, claro, claro. Oye, ¿y cómo es para ti participar en una serie, una producción que es tan emblemática también para la televisión a nivel internacional, no solamente en español? Pues ha sido... Empecé con un papel muy pequeño, la verdad. Yo decía, es un papelito, pero bueno, ya son ocho años y además es un papel... A mí me fascina ser la única señora que le da de manotazos al hijo y que lo puede regañar. Le dice cuántas son cuántas. ¿Te gustaría ver un adelanto? Un sneak peek, como dice acá en Estados Unidos, del Señor de los Cielos. ¿Usted lo quiere ver? Vamos. Me sacaron de la tumba. Me apresaron como a un animal. Pero no hay animal enjaulado que no quiera escapar. Que no quiera volver con su manada. Que tiemblen los que me creen enterrado. Hierba mala. Nunca muere. Y Aurelio Casillas ha vuelto. ¡Ay, no! Son muy malos. ¿Por qué nos dejan picados? Y la verdad es que, Lisa, esta producción regresa a las pantallas de nuestra gente porque el público aclama esta serie. Así como La Reina del Sur, que acaba de estrenar ayer, también El Señor de los Cielos. La gente pide ver a Rafael Amaya en pantalla y a todo su elenco. Claro, no. Es que tener la historia de una familia con los hijos, con los nietos, da para no sé cuántas temporadas, pero con la alegría de tener a Rafael otra vez. Bueno, y a ti también, por supuesto. Lisa Owen, no sabes el gusto que nos da que vengas a visitarnos, que sigan los éxitos con esto, con la familia Greco y con todo lo que venga porque nos encanta verte en el cine también. Muchas gracias. Bueno, Lisa Owen con nosotros, mis amores.